Y pues está Cristal con nosotros, hombre, ya lo presentamos. Se trae de los que en el próximo homenaje a Gualberto Castro y tiene mucho que platicarnos. Bienvenida a tu casa, querida Cristal. Muchas gracias a ambos, gracias a Gus ante todo, porque siempre que le llamo me abre su micrófono y me da la oportunidad. Y déjame decirle, somos amigos, claro, aunque no te pueda ver yo ni en pintura, ni en pintura. Ay, te amo. Oye, Cristal, aparte eres una mujer tan empeñosa, tan dedicada, tan fuerte y tan terca, que uno no tiene manera de decirte que no, amiga. ¿Qué estás preparando para mi, Wallace? Fíjate que la verdad es que hoy venimos a hablar precisamente de los 73 años de carrera artística ininterrumpida de Gualberto Castro. Y va a haber un homenaje para él en el Teatro Esperanza Iris, para muchos conocido como Teatro de la Ciudad. En la calle de Don Celes. Entonces, el 14 de julio, con un gran elenco de amigos, que todos van a homenajear a Gualberto Castro, porque la verdad es que yo creo que se lo merece. Él está en un estado de salud muy difícil y quisimos que no pase el tiempo o que no pase más tiempo sin que sepa que lo vamos a homenajear. Que muchos compañeros quisieron estar. El 14 de julio va Estela Núñez, Manuela Torres, Jorge Muñiz, Carlos Cuevas, Rocío Banquels. Va a Voz en Punto. Van los hermanos Castro. Va gente de la familia de ellos, que son grandes cantantes. Y, por supuesto, acompañados también. Cristal. Fíjate que yo no voy a estar. Yo soy vocera. Va Rodrigo de la Cadena. Yo tenía fecha ya firmada para esa ocasión. Pero yo le dije al profesor Ángel Ancona, que es el director del Teatro de la Ciudad, a quien agradezco la atención, porque yo fui quien le llamó y le dijo, oiga, queremos esto. Y luego, luego nos dio fecha, aunque no había posibilidad y nos abrió fecha. Qué buena onda. Y yo les dije, no importa que yo no esté. El tema aquí es en pro de Gualberto Castro. Claro. No pasa nada que yo no esté. Digo, con los compañeros que van cantando, qué falta les hago, hombre. Qué chulada de elenco. Pero qué bella que estás aquí promoviendo. Oye, Cristal, ¿qué tan grave es Gualberto? Muchos. La verdad, mira, yo creo que no se trata de dar ni lástimas ni tristezas, pero sí de hablar con la verdad. Él tiene un estado de salud muy delicado. Él no va a estar en el teatro de la ciudad porque está en el hospital. Y pues vaya, su esposa Agundi, Mónica Castro, que es más que su prima, su hermana, han estado de tiempo completo con él. Ha sido muy desgastante. De hecho, a lo mejor suena un poquito mal, pero varios amigos cercanos hemos estado y apoyando con lo que podemos. Porque no solamente se trata de que a pesar de que le han dado gran apoyo para Gualberto, porque sí han dado mucho apoyo, pero hay cosas independientes al hospital que son caras. Claro, por supuesto. Y muy caras. Y el estar enfermo es caro. Desafortunadamente el estar enfermo es caro. Y sé que Gualberto tiene 83 años. 85 años. Y déjenme contarles que lleva aproximadamente tres meses en el hospital. Ustedes sabrán lo que es tres meses en un hospital con la gente que tiene que estar 24, 48 horas sin dormir porque ocupa, que hay que cambiar el pañal, que se agravó más, que hay que comprar cosas especiales como un tipo de... A veces no come por semanas porque no puede deglutir. Es difícil la situación, pero creo que se merece un homenaje de esta categoría y se merece muchos. Porque Gualberto ha sido el maestro de muchos de nosotros, de muchos cantantes. Y pues es mi papá postizo. Entonces, la verdad, todo lo que tenga que hacer para él, lo va a hacer. Señora Cristal Bocera, ¿dónde encuentro los boletos, sabes? En Ticketmaster y, por supuesto, en el Teatro Esperanza Iris, en Donceles, ya están los boletos a la venta. Esperamos que haya más compañeros que se apunten, aunque ya la vemos un poco difícil, porque queremos hacer un homenaje que no se sienta tan largo, que sea agradable para el público. Y pues bueno, esperamos que toda la gente nos acompañe, porque van a pasar muchas semblanzas de Gualberto Castro. ¿Qué día es? El 14 de julio, domingo 14 de julio. Domingo 14 de julio. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, calle de Donceles, allá a una cuadra del C-Central Lázaro Cárdenas, todo uno lo conocemos. Entonces, ojalá puedan ir, ojalá puedan ayudar a esta gran figura de la música popular mexicana, que es Don Gualberto Castro, iniciador de los hermanos Castro, un hombre muy querido, muy respetado, con extraordinaria voz, y que el día de hoy está necesitando de su público, de su ayuda. Y además, ver un espectáculo de esta magnitud, con estos grandes cantantes. Yo por cualquiera de ellos pago. Por el coque, por Cuevas, por Rodrigo, por la Banquels, por Manuela Estela Núñez, con esa voz tan preciosa que tienen esas mujeres. Además, déjenme contarles que va su director de toda la vida, que yo lo llamo Primo, porque se apellide igual que yo, Miguel Díaz. Miguel Ángel Díaz, que es un gran pianista y que ha sido su músico por 30 años. El grupo Voz en Punto, que cantan precioso. Ok. Y parte de su familia, su sobrina Estefanía, su sobrina Debbie, que es hija de Benito Castro, y va también Clayton, que tiene una excelente voz. Yo creo que hay mucha tela de donde cortar. Es una tarde redonda, una tarde de pasársela bien y también de ayudar a un grande. Gracias, Cristal, por estar en ese que estoy. Muchas gracias a Cris. No te vayas. No te vayas. Claro que no. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.